Y de hecho, yo estoy bien preocupada por el asunto y yo escuché que hay una persona que ella asegura que habla la lengua alienígena. ¿Qué? Me la estoy aprendiendo. Mira, por si ustedes tienen dudas, miren esto. A ver. Me amo, me amo, siento, me amo. Me amo, me amo. Ella dice, me amo, me amo. Bueno, nosotros hablamos nuestro propio idioma en donde nos entendemos, pero ¿quién le dice a ella eso? No, esto es lo más, de verdad que está gracioso, pero a lo mejor es cierto, a lo mejor es cierto. Yo por si acaso ya le dije, pero porque si nosotros íbamos, que si quiere, Mirka está invitada, a lo mejor nos dan un precio especial. Pero yo digo, y a ver si ustedes, yo siento que yo he hablado este idioma antes. ¿Por qué? Cuando mis hijos estaban en casa conmigo, yo decía, ¿en qué idioma te voy a tener? ¡Exacto! ¡Que te cojas el cuarto! ¡Exacto! Muchas veces nos lo dijeron y entendíamos ese idioma perfectamente. ¡Perfectamente! ¡Perfectamente!